Ya de regreso en Acceso Total y nosotros seguimos celebrando todo el mes de septiembre. Definitivamente porque muchos de nuestros países latinoamericanos pues están de independencia en septiembre. Aquí los hemos estado festejando y hoy le toca el turno de celebrar a Nicaragua. Ubicada en el corazón de América Central, Nicaragua celebra su independencia el 15 de septiembre. El nombre Nicaragua proviene de raíz náhuatl. Sus dos mares, decenas de volcanes, lagos y ríos hacen el mérito para llamarla Tierra de Lagos y Volcanes. La Purísima, dedicada a la Virgen Concepción de María, es la fiesta religiosa más popular de todo el país. Y de hecho, la mayoría de las tradiciones en Nicaragua son de carácter religioso dado la influencia de la colonización española. La música también está muy ligada a las tradiciones nicaragüenses y en particular un instrumento, la marimba. La mayoría de canciones folclóricas son interpretadas a base de marimba. Pero otro de los ritmos que se bailan por doquier en el país es la salsa. Un género además muy bien representado en el mundo por Luis Enrique, el príncipe de la salsa. Entre los platillos típicos nicaragüenses están el gallo pinto, el nacatamal, que es el plato por excelencia nicaragüense, el mondongo y el vigorón por mencionar algunos. Por esas delicias y todo lo que el país tiene que ofrecer, hoy felicitamos a Nicaragua por el mes de su independencia.